Hola Fero, estoy Cerecero y este es un capítulo más de Road to Division 1, el número 3. Vamos a ver cómo nos va este sobre, vamos a abrir este sobre y nos vino 2, la verdad es que no lo conozco, pero viene el Cata Díaz, este que jugó la Copa Libertadores con el River, la Intercontinental, nombre de Abolengo. Pero bueno, con el siguiente partido y nos toca contra Urfalcao, Royce, Silva, Iniesta, es un equipazo, vamos a ver cómo nos va contra ellos. Aquí empieza el partido, la tiene Eder, Eder la toca para Scully, Scully para Moses, le pegó con la de palo, la verdad es una oportunidad increíble, un partido que no puedes fallar, Moses, se quita uno, se quita dos, vi que no puedes llegar a la pelota, que golazo, que golazo Moses, que golazo dile, dile Carleto Anchelote, acá estoy, aquí estoy, quiero jugar para el Madrid, que golazo, donde la puso este hombre, que riflazo le pegó, no tuvo nada que hacer Peter Sech, que pedazo de gol, desde la jugada inicial con una finta y después ahí el Rainbow, que bárbaro. Aquí la tiene Vincent, para Eder, Eder para Ramsey, nuestro jugador invitado, para Eder se la devuelve, Zulito, Eder que va a ser recorta uno, Eder le va a pegar uno, Scully, Scully, ¿dónde está Mulder? ¿dónde está Mulder, Scully? Sí, qué golazo, míralo, el porte, qué hombre, este jugador de bronce, pero con corazón de oro, llevamos 2 a 0, estamos tres puntos para subir la división número 7, ay, ay, qué gol nos acaban de meter, nada que hacer, un comenzado de Transpaiga increíble aquí, la siguiente jugada, ay, nos hicieron el segundo, en qué momento, en dos instantes nos empatan el partido, y esto es lo que pasa, aquí se lesiona uno de mis jugadores, minuto 82, un cabezazo, y nos dan la vuelta, nos dan la vuelta Falcao, con el triplete aquí, y la verdad es lo que pasa con estos equipos que, sinceramente, pues, la verdad, le pueden dar la vuelta en un instante, ya minuto 90, vamos a ver qué puede pasar, aquí un rebote, otro rebote, la tiene Ramsey, la controla, ¿para quién? Bien, aquí entró de cambio, Castillón, la toca, Castillón, Castillón, gola al 90, qué agónico estos partidos, saben, saben a gloria, ahí está Philippe Lamb lamentándose, vean el pase de Ramsey, no puede ser, Castillón, no, perdón, acaba de entrar y dice, yo quiero estar en este equipo, pero esto no va a ser todo, porque aquí mandan un pase elevado, y el triplete, el triplete de Falcao al 90, así estuvo el partido, durísimo, tristísimo, labraron equipazo, hemos hecho un gran partido todos, y vean, nos quedamos a tres puntos del anhelado ascenso a la división 7, que no ha sido nada fácil, vamos a ver cómo nos toca contra este equipo, es matar o morir, ahí está Balotelli, ahí está Valencia, ahí está Nashville, ahí está Tim Howard, atrás de las barbas, qué barbas de Tim Howard, creo que están como de dos meses esas barbas, y el equipo es el de USA, en el Libertador, en mi estadio, ahí está el Columbus Cube, es mi logo, y no va a pasar mucho tiempo para que aquí Balotelli de un riflazo, y nos haga el primer gol, faltando dos partidos para terminar la temporada, no podemos perder este juego, tampoco lo podemos empatar, hay que ganarlo, por favor, por el amor de Deutsch, ahí la tiene Moses, ahí se quita uno, ahí se quita dos, ahí va Larín, la tiene para Eder, Eder, ¡tócala! ¡Ey, falta! ¡Falta penal, claro! ¡Claro, penal árbitro! ¡Por supuesto! ¡Y amarilla, tómalabarbón! ¡Ahora sí que tómalabarbón! Aquí va a cobrar Eder y ¡pum! ¡Gol, papá! Ya pasamos el partido, minuto 27, más tiempo que vida, ¡vámonos, vámonos, vámonos! Nada que hacer para Tim Howard, ahí la tiene Scully, para Eder, la tiene para Ramsey, el invitado de honor, Ramsey para Beneset, el francés, lo tiran, lo bajan del camión, del autobús, y es penal, ¿otra vez penal? ¡Claro que es penal, por supuesto! ¡No le grites al árbitro! ¡Por supuesto que es penal! Ahí lo jalaron de la playera y no, no quiero que lo cobre, Scully. Este lo cobras tú, Scully, cargamos el equipo al hombro, yo lo quiero subir a División 7, yo quiero estar ahí con ustedes. ¡Yo soy el del momento Scully! ¡Gol! ¡Golazo de Scully! ¡Corazón de oro, corazón de oro, báilale, báilale, ahí está el corazón, ahí está el corazón negro en su brazo, y nos vamos 2 a 1 del marcador, aquí la tiene Moses, y lo bajan del camión, lo bajan, no lo puedo caer otra vez penal, el tercer penal del partido, Moses, claro, reclámale, hay que ver la repetición, vamos a observarla, a ver, ¡Ay! ¡Bajan, brother! ¡Ese se pudo haber dislocado el cuello! ¡Híjole! Ahí va de nuevo Scully, eso da nada, eso yo nunca, eso es tu momento, Scully, irlandés, de Watford, de Inglaterra, de Irlanda, de donde seas, Scully, pero traenos tu magia, por favor, este es el momento de fallar, ¡Jobar con otro Scully, ¡Jobar con otro Scully! ¡Me engañó completamente al centro! ¡Gol! ¡Un golazo, Scully! ¡Grítalo! ¡Mira tu gente cómo te grita Scully! ¡Scully! Gritan en el estadio y ahí en el centro, ¡Bapalor! Ahí a Mero, la tiene Balotelli, minuto 75, esto no se ha acabado, ¡Corre Balotelli, ¡Corre Balotelli, portero! ¡Porterazo! ¡Porterazo, pero aquí hay un tiro de esquina, ¡Malditos rebotes, malditos! ¡Malditos rebotes y un cabezazo que nada que hacer el portero! ¡No, ni siquiera se estiró, el brother! Y esto se pone de locos, ¡Minuto 90! ¡Se está acabando el partido, el anhelado ascenso a la división 7! ¡Y llega! ¡Y llega! ¡Y llega el ascenso! ¡De la mano de Scully! ¡De la mano de Moses! ¡De la mano de Edel! Este ha sido un gran, una gran, 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 gran temporada Y pues, gracias por ver este video Fiferos, esperemos que sigan las aventuras de Scully y compañía En ese anhelado boleto a la división número uno de la división de honor No va a ser nada fácil Como lo han visto estos partidos Ya son equipos muy bien armados Con jugadores muy buenos La verdad es que me ha costado muchísimo trabajo llegar a la división 7 Pero vamos a llegar a la división número uno Muy bien, hemos llegado al fin de este video Y recuerden los friferos Jugando como Scully Marcando tres goles de penal como Archumbia ¡FIFA la vida!